Desde mi jardincito y con el acompañamiento permanente de nuestras autoridades, con la participación activa y profesional de directivos, docentes y no docentes, con el acompañamiento de las familias de nuestra comunidad, con el acompañamiento de nuestras colegas y motivados por la presencia en cada una de nuestras jornadas de nuestros protagonistas, alumnos y alumnas, niños y niñas, vaya para nuestra queridísima provincia y en el bicentenario de su autonomía, nuestras felicitaciones y felicidades, Santiago del Ester. Una chacarera que nazca dentro del alma como quien nace una estrella. Tiene mi tierra un cielo, un cielo tan claro y limpio, que hombres de toda tarea, sabios, poetas, capitanes de navío, sorprendidos como nunca, a coros todos han dicho que no es justicia prevista que una tierra pobre y seca se cubra con el cielo más limpio. Pero lo mejor de mi tierra son los ojos de los niños. Mi tierra tiene un río, todo un río antojadizo, que si quiere llega al cielo breves ansias de arbolito y otras que al agua lleva la bebería un arbolito. Un salitral tiene vidrio blanco quebradizo, donde los ojos crean fantasma de luz y vidrio. Pero lo mejor de mi tierra son los ojos de los niños. Mi tierra tiene un bosque, esto verde, verdísimo, con miles de enredaderas que juegan al escondido y una llanura tiene llanuras sin infinito, que el sol se cansa de andar por ellas en el día indio. Pero lo mejor de mi tierra son los ojos de los niños. Mi tierra es muy anciana, sus arrugas ya han escrito en su cara de mujer muchos más de 400 jeroglíficos. Y tienen digna de elogios las prensas de las mujeres todos los cantos dichos. La vida a la que le duele, a la queja que es quejido, viruta de emoción dulce que se envuelve en los sentidos. Pero lo mejor de mi tierra son los ojos de los niños. Mi tierra tiene rincones, donde los años vividos sazonan cuentos de su país y de mil aparecidos. Tiene leyenda y por qué para la gracia y el grito. Pero lo mejor de mi tierra son los ojos de los niños. Color cielo, color tierra. Color corazón de indio. Color silencio sobrado. Color que nunca se ha visto. Color de color de Cristo. Blanca y luz. Hoy a mi viejo Santiago quiero cantarle a una chacarera que nazca dentro del alma como quien nace una estrella. Silbando una melodía, caminando viejas sendas, perderme en medio del monte, ser bombo y caja en la siesta. Con ritmo de Salamanca, rumbia, palau, la trinchera. Bailar con la que más quiero, mi santiagueña morena. Quiero cantarte Santiago, tu melodía viajera. Que tu hechizo magia al este me convierta en chacarera. Comiendo a rope de tuna, macharme con tu silencio, llenarme el pecho y el alma con aromas del poleo. Ay, mi Santiago, te extraño cuando me voy de tus cielos. La sal, la ausencia que añoro, me han de quemar en su tiempo. Un changuito y un cachilo que por tus entrañas viajan. Me han de llevar a tu monte para empapar con nostalgia. Quiero cantarte Santiago, tu melodía viajera. Que tu hechizo magia al este me convierta en chacarera. Feliz Bicentenario Santiago del Estero 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 Silbando una melodía, caminando viejas sendas Perderme en medio del monte, ser bombo y caja en la siesta Con ritmo de Salamanca, rumbia, palau, la trinchera Bailar con la que más quiero, mi santiagueña morena Quiero cantarte Santiago, tu melodía viajera Que tu hechizo magia al este me convierta en chacarera